Hola mi gente que tal, espero que estén muy bien porque en esta ocasión les estoy trayendo un tip que creo que les va a encantar Este tip es para evitar que te roben la runa, digamos que tu eres el mid laner y te mereces esa runa de recompensa que te va a dar 100 de oro Pero digamos que hay un Tide Hunter que te la quiere robar, pues no te preocupes, pues hay una técnica que no va a permitir al Tide que te la robe Bueno, primero que todo, nos tenemos que ir acá a ajustes, luego nos vamos a opciones, opciones avanzadas y vamos a marcar esta casilla que dice la repetición automática del ratón derecho La vamos a activar y vamos a ver que es lo que hace, ahora cuando yo doy un clic derecho y dejo presionado el botón derecho, miren lo que hace, pues se presiona repetidamente muchas veces Esto es lo que vamos a usar para evitar que nos roben la runa, cuando ya el tiempo está a punto de llegar al segundo cero, dejamos pegado el clic derecho y de esta manera agarramos la runa inmediatamente De esta manera es muy difícil que nos roben la runa, claro nos la robarían, si es que el que te la quiere robar también sabe esta técnica, pero si no la sabe, te aseguro que tu la vas a ganar También les tengo un tip para robar la runa teniendo ustedes un héroe de invisibilidad, que en este caso vendría a ser Ricky Martin Bueno, lo que tenemos que hacer es dar clic derecho y presionar muchas veces la tecla de detener, de esta manera estaríamos cliqueando pero a la vez no atacando Vamos a ver, voy a dejar el clic derecho acá pegado en el centauro pero no lo estoy atacando porque en este momento estoy presionando la tecla de detener repetidamente hasta que aparezca la runa Y así me la voy a robar, de esta manera me la he robado sin atacar, sin arriesgarme a atacar al centauro Bueno, estos fueron dos tips muy importantes para que ganes la runa y no te las quiten No olvides dejar un pulgar arriba, suscribirte y compartir este importantísimo tip Así que nos vemos en la próxima y gracias por mirar el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video